¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Madre mía, esto ha sido de locura Es que me he escurrió 4 veces Como chacataca Aquí no os vais a meter, no me lo creo Jirafa ¿Qué? ¿y? ¡Esto es súper divertido! Jirafa coge Menuda ¡Hola! Guacamayaje ¡Ugh! ¡Haaah! ¡Eehhh! Estoy muy, muy, muy nervioso. Estamos listos y preparados. ¿Qué? ¿Y? No me salieron las palabras. ¡Por una, chicos! ¡Por una! Lo que está claro es que os lo habéis pasado bien, ¿verdad? Sí. Nos quedamos a ver quién gana. ¡Boca! ¡Pas! No, no, lo hago, ¿vale? A tus pies. Gracias. Muy bien, te he visto. Fina, fina, fina. Que me ha gustado todo, en general todo. Un placer. ¡Abrazo!